Querido Mario, supongo que para ustedes será una sorpresa que haya durado dos semanas en la ferretería. Pero más allá de mis buenos deseos, no creo que don Carlos reviente y yo me pueda quedar acá para siempre. Con tal de facturar unos mangos más, me quedo a dormir acá. Eso sí, a la noche bajó la persiana porque viste que la situación está jodida. Sin ir más lejos, anteanoche pasó uno con una pinta de comisario de la bonaerense que te helaba la sangre. Ahora que le voy tomando la mano, veo que esto es un negoción. Tal como lo señala el manual del buen ferretero, el truco consiste en que el cliente necesite lo que vos le querés vender y el secreto está en convencerlo. Y siempre con grandilocuencia, para que no les interese el precio ante las bondades del producto. Buen día, ¿está don Carlos? No, no, está en Camboriú haciendo un máster en alambrado perimetral. Tiene para un par de semanas. Pero, ¿en qué la puedo ayudar? Ah, bueno, la verdad es que lo mío es una pavadita. Preciso unos clavitos porque tengo que colgar unos retratitos de mis abuelos. No, no, no. ¿Cómo no? ¿No tiene clavos? Tener tengo, pero no le van a dar resultado primero porque maltrata la pared. En ese sentido el clavo es muy autoritario. Se puede rajar. Segundo, si el cuadro es muy grande, el clavo no le aguanta al muy cobarde. Tiene razón. ¿Y qué me recomienda? Esto, mire. Ese es un nuevo tornillo de fabricación alemana envasado en origen. De acá puede colgar los dos cuadros o incluso a sus abuelos si quiere. Fíjese qué bonito. Cierto, qué lindo. ¿Y cómo se ponen? Con estos tarugos, es muy fácil. Usted pone el tarugo en el agujero de la pared y ahí mete el tornillo. Pero, mi pared no tiene agujeros. También tengo la solución para eso, estoy en todo. ¿Ve? Con esta mecha se hacen los agujeros. ¿A martillazos? No, mi querida y estúpida señora. Para eso tenemos este taladro belga, una herramienta que tiene mil usos, mire. Puede poner tarugos, que es el caso que hoy nos convoca. Y también le sirve para batir huevos, para pulir muebles, para cortar clavos. Bueno, pero yo nunca corto clavos. Se ve que usted no anda por el barrio después del anochecer, señora. ¿Y es muy caro? Caro, caro. ¿Qué es caro para una herramienta tan dúctil, maleable y ecléctica como esta, señora? Sí, sí, sí. Tiene razón. Los llevo. Lleve dos. Por si alguna vez quiere sacar los tornillos, le va a venir bien. Gracias, muchas gracias. Cuando lo cuente a mis amigas que con mil doscientos pesos resolví los de los cuadros, no me lo van a creer. A mí tampoco. ¿Cómo dijo? Que siempre es poco. Lo que usted necesite, ya sabe, puede venir cuando quiera. No es que uno se aproveche de las mujeres, Mario. Uno se aprovecha de todos. Habrás notado que la gente entra a la ferretería y queda inmediatamente deslumbrada como un pibe en Disneylandia. Miran para arriba, miran alrededor, fascinados, preguntándose qué serán todos esos aparatos, sin imaginarse que yo tampoco tengo la menor idea. Pero una vez cruzado el umbral, el ferretero es Dios y te vende lo que se le dé la gana. Buenos días. Si usted lo dice, ¿qué anda necesitando? Mire, se me rompió el termo. Deme uno, por favor. ¿Por qué me mira con esa cara? Pobre infeliz. ¿Sabe qué pasa? Que siento pena por lo primitivo de sus razonamientos. No lo entiendo. Es muy simple, mi amigo. Usted gasta plata, compra un termo, al tiempo el termo se le rompe porque usted es un boludo y se le cae, o vaya a saber por qué, vuelta a gastar plata en otro termo. ¿Por qué no se tira un cachito? Pon unos mangos más y se lleva... A ver. Esto. Wow. ¿Y eso qué es? ¿Cómo qué es? Este es el dispositivo inteligente de selección térmica SP-231. Mire qué belleza. Qué parecido a un termo que es, ¿no? Ah, sí. Es que el fabricante tuvo la delicadeza de conservar el aspecto exterior para no impresionar a la clientela haciendo abuso de la tecnología, ¿sabes? ¿Y cuesta lo mismo que un termo eso? No, exactamente. Cuesta lo que cuestan tres termos. O sea que es más o menos lo mismo. ¿Qué es exactamente lo que hace esto, eh? Bueno, mire, por ejemplo, ¿no? Usted pone dentro del dispositivo inteligente agua caliente y después le coloca este cierre hermético, que está especialmente diseñado para que cierre acá, ¿ves? Cuatro o cinco horas después, usted lo abre y el agua todavía está caliente, ¿puedes creer? Si repite el procedimiento con agua helada, va a ver que el dispositivo se la mantiene así, fría. O sea, lo que está frío lo mantiene frío y lo que está caliente, caliente. ¿Cómo? O sea, lo mismo que hace un termo. Ah, pero el termo no sabe por qué y el dispositivo sí. ¿Y usted cómo sabe eso? Bueno, por algo se llama dispositivo inteligente, ¿no? Sí, en ese sentido tiene razón. Bueno, lo llevo, lo llevo. Mejor lleve dos. Mejor lleve dos por si el aparato quiere compartir un momento con alguien de su nivel intelectual. Porque no se ofenda, me parece que usted tiene una forma de razonar que raya la imbecilidad, con todo respeto, ¿no? Tome, tome, tome. Vaya, lleve los dos. Vaya y trate de avivarse un poquito. Así fue como en estos pocos días junté alrededor de 17 mil pesos de caja. Lo llamé al tarta para que llevara la guita al banco, porque no están las cosas como para tener tanta plata dentro de un negocio. ¿Quién es? Ah, sos vos. Bueno, mira, tarta, necesito que pases por el negocio. Para llevar la guita al banco. 17 lucas. A la mierda, sí, ¿viste? Bueno, ¿a qué hora podés? No, es muy tarde. Sacá la plata de acá antes, así me quedo tranquilo. Sí, mejor vení ahora. Hola, ¿cómo te vas? Estoy bien, sí, engordé un poco, que me hincho de hambre. ¿Tu viejo cómo está? Uf, pará, pará. ¿Murió tu papá? No. Bueno, por ahora me conformo con eso. Después le pregunto a él. Tomá la plata y andá. Ya hace dos horas que se fue y no volvió más. Espero que no le haya... ¿Querés que orine? ¿Te asustaste? Habla claro. No te pongas nervioso. ¿Qué me querés decir? Habla bien, habla bien. Calmate y decime, decime ya. ¿Qué pasa? No tartamudees. Habla bien. Decime, callate, callate. Decime, explícame. Bueno, Mario, tengo que ocuparme de este asunto. Si lo llegaron a asaltar, mejor olvidarnos, porque cuando el tarta termine de declarar, el robo ya prescribió. Vamos a ver qué pasa y la semana que viene te cuento. Un abrazo a los pibes. Tu tuyo, del cuculo para de delante. Tu tuqui. ¡Gracias!